Voy a rapear con mucha métrica Voy a despuntar mucha habilidad y ética Mejor si se quitan Cultura poética, no Yo diría basura patética Basura patética, cantas bien menor Cosas coherentes que se das todos Por favor, mira mamacuejos Maldito indigente Si lo que parece aquí Un maldito homosexual come gente No sabía que los homosexuales comían gente Yo tengo el estilo y de pana Me sale toda a completa Las líneas me salen completas Cultura poética, no Su cultura es rapida para ganar plata en buceta Tú estás claro que es la estética Tú tienes el pelo como si fuera una imétrica Yo no sé tanto de la improvisación Pero estás claro que en esta mierda Soy el propio... Te voy a descar los detalles Si le bajan estos magnates Tiren y no fallen Porque a la rapear le meteremos los carnales Yo sí soy indigente Desde tripón ando privado en la calle Tú eres un maricón Mamacuejos ponte de espalda para meterte en el hueco Dale, es el mamá Te falta el no Y dice así No los entiendo Yo veo ahora que se desatan Y de paso que en esta rima ya no acatan Yo lo que noto es que sus rimas son baratas Critica mis pelos Don Omar, versión barata Don Omar, versión barata Tan claro que en esta mierda yo soy el que te mata Respeta rostro, hermano, yo a ti te digo Tú eres un marico, mal nacido Yo te digo, este es beta Yo en esta mierda soy el tumboleta Tú sabes, en esta mierda todo a mí me respeta Yo en esta mierda todo feo así Ya se ha concluido Ya se ha terminado Ya se ha terminado Ya se ha terminado Como te lo explico Este te dialoga Y si vas a ganar, triste La victoria te roba Como te lo explico Te hunde y te ahoga Respeta lo barato Este es llevado por las drogas Última Llevado por las drogas Pero con honestidad Te pasa la noche en esta mierda Tú a mí me lo vas a mamar Estoy cantando y improvisando en esta gente En esta mierda yo te trato como un indigente ¿Cómo te lo explico? A estos bocones Y de panas que no lo hacen en las improvisaciones Ellos creen que se la la crean Ellos creen que le ponen Se van en primera Nosotros salimos campeones Última Última Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Bueno, esto empieza aquí Te digo una cosa a ti Hermano Que tú eres un marico infeliz Aclaro que en esto tú sabes Que todo es así Eres un cabrón Tú me mamaste el pipí ¿Qué estás diciendo? De panas que yo tengo la rima Y yo ya no lo pretendo Porque de este men El raya no lo pisa Dicen que escriben canciones Así son de mala como improvisan Vale, hermano Bueno, bueno, voy a improvisar A ti menor Tú eres un maricón Como tu amigo Que te mama el pito Cuando estás a su lado Hace rato tú has perdido Y eso que el jurado Ni lo ha decidido Tú estás celoso Por el culo tan mordido Hablas de marico Ustedes te cruces Ni han salido Esta mierda es la realidad Tú mismo lo dijiste Todavía no hemos salido Somos tipo cero Todos estamos aquí Hermano Tú eres dueño De nada Yo, 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 yo No lo haces bien Y ya evita el roce Yo tengo la rima Es la voz de los dioses Cada vez que yo rapeo Esto siempre se descoce Ustedes están maricos Que deberían ser los dueños De la canción De atrévete Te salte del closet Malditos mariconos No pudieron encontrar Ropa de un cero Malditos mariconos 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 Malditos mariconos